El día lunes seguimos recibiendo, porque en realidad ya se había recibido una parte, en este caso en el Hospital Eva Perón, también en el Hospital Centenario y en el Laboratorio Max Plan, que es un laboratorio de enfermedad neurodegenerativa. Se concretó una parte de lo que fue el equipamiento de lo que es CiberSalud. CiberSalud es un sistema que lo que permite es hacer el seguimiento de los pacientes, por ejemplo, que uno tiene dudas o que tiene un diagnóstico presuntivo y lo quiere confirmar, por una parte, por otra parte es un sistema de teleconferencia, lo cual nos permite a nosotros como médicos, por ejemplo, estando en el Hospital Eva Perón, tenemos un paciente que queremos hacer una segunda consulta al Garrahan y en vez que el paciente viaje al Garrahan con la mamá, el niño y todo lo que eso genera de desgaste, de traslado, puede el servicio hacer una consulta con el hospital de referencia, como también al mismo tiempo se puede hacer con el Gutiérrez, que son los dos hospitales de niños referenciados más importantes, y así con otras especialidades. Y eso lo que hace es poder aumentar la calidad en lo que tiene que ver con la atención médica. En los hospitales uno tiene indicadores de calidad. La cibersalud es un sistema que aumenta la calidad de atención a los pacientes, a las familias. Entonces, de esta manera nosotros, por ejemplo, podemos hacer algo como es una segunda opinión a otros hospitales. Eso no solamente queda registrado en la teleconferencia que vamos a tener, sino que se le mandan los estudios complementarios. Estudios complementarios son, por ejemplo, una tomografía, una resonancia de cráneo, un laboratorio. Eso se manda todo para que ya los médicos lo van a ver anteriormente y durante el desarrollo del mismo se discute el caso. Se imprime todo lo que se pasó ahí, se le puede dar una copia a la familia del paciente para que ellos sepan todo el trabajo que nosotros vinimos haciendo. Y por otro lado, queda en la historia clínica el registro de esa actividad. Eso por una parte. Después también se pueden hacer teleconferencias, por ejemplo, para donación de órganos, para manejo. Una de las conferencias que se hizo fue, por ejemplo, para cómo limpiar y cómo tener los respiradores adecuadamente, cosa que no es personal médico, sino que es personal administrativo y de limpieza y mantenimiento. O sea, que no es solamente para el profesional, es para todo el hospital. O sea, que no es para el hospital.